... Muy importante esta iniciativa que ha tomado el municipio de Viedma en torno a un hecho de enorme relevancia para el conocimiento completo de la verdad de lo que sucedió en nuestra provincia y en el país, en un caso emblemático. Daniel nos está acompañando aquí, por lo tanto es también un honor que él esté junto a nosotros para contribuir desde su testimonio, de su experiencia, de lo que le tocó vivir, a construir esa verdad completa que necesitamos tener a disposición de las actuales y futuras generaciones y para lo cual esta iniciativa de la Municipalidad de Viedma de registrar a través de un material de audio y video el primer juicio, además el único juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo aquí en la provincia y aquí en la capital provincial, de hacer un registro de todo ello, del juicio y de la causa que motivó ese juicio. Nos parece que es muy importante, por lo tanto nosotros estamos a plena disposición de esto. Por eso que nos está acompañando el Secretario de Cultura de la provincia de Río Negro, su organismo pondrá todos los medios disponibles para justamente concretar este material y desde ya, bueno, también por supuesto nosotros vamos a colaborar en todo lo que se nos solicite porque juzgamos esta iniciativa, como decía recién, muy importante para ir conociendo aquellas cosas que todavía no tienen la difusión como corresponde. Me parece que por eso es muy importante. Y bueno, a disposición entonces de quienes han tomado esta iniciativa para abrir las puertas, incluso de aquellos lugares donde estuvo detenido Daniel, probablemente hoy a la tarde lo hagamos, para que pueda él volver a ese lugar y podamos identificar cada uno de los sitios hasta el último rincón donde él fue objeto de toda la situación que le tocó vivir hace 40 años atrás. Así que bueno, simplemente esto y por supuesto destacar la valentía de Daniel de continuar dando testimonio después de tanto tiempo, después de haber vivido lo que le tocó vivir. Gracias. 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 Gracias.